Bueno, aquí estamos, seguimos con ustedes, inmediatamente continuamos porque ha sido tanta la información y muchísimas gracias nueva vez al señor Severo Rivera, periodista de los buenos, del entretenimiento, al mismo tiempo, si no me equivoco, relacionista de nuestro gran Juan Luis Guerra. Continuamos con que el castigo se debió también de lo que estábamos hablando, a que el cantante urbano difundió en las redes sociales... El lápiz. El lápiz, difundió en las redes sociales donde se le veía, escuchaba emitiendo improperios contra los padres, no era el alfa, contra los padres de la patria. Es que ha sido mucha información y estamos... Y muchos casos también, distintos artistas, exactamente. Lamentablemente. Señores, yéndonos directamente a los temas musicales, una de las críticas que se le hace a la comisión es que siempre que prohíben un tema musical, lo hacen después de que estos están súper, oh, requete, pegados. No pegados, los que los quitaron, que ya no los suenan porque se quemaron. Entre las canciones prohibidas luego de haber sonado están, por ejemplo, el lambonazo del Tequete, que eso, yo no quiero ni decir lo de la Delfi. Y yo en distrito, estoy en Notao, del señor Chuape, vagabundo y desacátate, de Yellow Jack, se me pega, se me pega lo con lo de Milka, el golpe de la que se yo que visca. El golpe de la perra vista. Y cuando yo huelía con W, porque así era que se llamaba. Huelía. Huelía, porque ni siquiera lo dicen bien, eso no tiene mal. Ni lo dicen bien ni lo escriben bien. Eso no tiene mal. Y eso es lo que se está promoviendo. Entonces, esa es la situación. Qué buen temita. Recuerden, gracias a ustedes por el hashtag Noticias 50. Pueden decirnos qué opinan los temas, canciones, molestos con, vamos a decir, comunicadores fuera de lugar y una cantidad de cosas que usted puede mantener en movimiento. En movimiento para nosotros dejarles saber a la Comisión de Espectáculo Público que estamos aquí para ayudarlos. Tenemos a nuestro querido colega y amigo Samir Saba, que está también con nosotros por teléfono, ayudándonos a abundar sobre este tema. Hola, Samir. Bienvenido a Noticias 50. 50. ¿Cómo estás? Samir. Ahí está, estamos a... Se nos cayó, parece, la llamada. Vamos a hacer un intento nueva vez. Samir Saba, que es parte de CDN. Eso mismo es. En su programa famoso. Famosos Inside. Famosos Inside junto con la periodista también, Maribel Contreras. Estamos hablando de este tema, no olvides, noticias, el hashtag Noticias 50. 50. Ahí usted puede publicar los nombres de las canciones, de los artistas, situaciones indecorosas que usted siente que se están viviendo en los medios de comunicación. Y canciones también que usted haya escuchado últimamente. Para que rápidamente, si se puede, a nuestro productor. Creo que la otra vez cuando vino el presidente de la Comisión de Espectáculo Público, se le puso el Twitter de él. No sé si los lee o no, realmente, no me interesa. Pero si le llenamos tal vez, si le llenamos la red de notificaciones, tal vez él lea algunos nombres y pueda aprender a, con tiempo, averiguar que hay algo que no debe de estar sonando un año después. Bueno, ya tenemos a nuestro colega Samir Saba, que está con nosotros de Famosos Inside. Ayrola, Samir, ¿cómo estás? Hola, Aronito, hola, Lisbeth, ¿todo bien? Cuéntanos. Todo súper bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Encantadísimo de estar aquí. Bueno, tú tienes muchísimo tiempo trabajando en los medios, Samir. Y hoy estamos tratando sobre la vulgaridad o libertad de expresión. Una línea muy fina. En los medios de comunicación. Exactamente. Vemos que la Comisión de Espectáculos Públicos trata, pues... No, no, no tratan. O no, no sé, de hacer o evitar ciertas cosas, pero ya hemos aprendido, pues, que cuenta con pocos recursos para llevar a cabo esta ardua tarea. ¿Qué tú piensas acerca de esto? ¿Llegará en algún momento a haber control o no debe haber control? ¿Qué tú piensas, Samir? Mira, lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy conservadora. Eso es, sin duda, secreto para nadie. Pero la realidad del tema es que la Comisión tiene muchas dificultades operativas que le impiden, de alguna manera, hacer el trabajo por el que fue creado y por el que debe regularse. Yo sí pienso, en otro sentido, que la Comisión debe renovarse desde dentro, inclusive desde la forma en la que está reglamentada. El Reglamento 824, si es el que hace 100, tiene muchas peñas trujillistas. Creo que no ha ido de la mano con el avance del tiempo, con lo que determina la sociedad, y eso ha hecho que, de alguna manera, no tenga el carácter y el respeto que debería tener una institución como esa. Pero, tengo entendido, he escuchado a José Miguel Hidalgo decir en otras oportunidades, que hay un problema presupuestario que viene desde el Ministerio de Cultura y que el Ministerio de Cultura no termina de despachar lo que merecería su institución para poder trabajar con modelo. Una pregunta, si tú eres un profesional, que se puede decir que también me da algo tremendo profesional, locutor, muy de los buenos, ha sido director de canales de televisión en su momento, como Amé Canal 47 y demás. ¿Tú no entiendes que, tal vez, Samir, cuando tú no puedes elaborar de una u otra manera para hacer tu trabajo, como reglamentar algo tan importante, porque te falte presupuesto y una cantidad de cosas? Tú no lo harías, tal vez, yo, por lo menos yo, yo, para que la gente no entienda cómo queda atrás de un cheque que estoy, yo renuncio, porque es que realmente hay que cuidar algo más que un cheque 15-30. Entiendo yo. Si tú has trabajado tanto para ser un hombre y que la gente te vea como una persona íntegra y demás, y que no te dejen realmente trabajar, y cuando logras hacer algo de algún otro lugar, de otros estamentos más altos que tú, tú tienes que darle para atrás a lo que tú hayas tomado como resolución. Sí, yo creo que sí, pero tú sabes que es una decisión muy personal, así que te cuento. Sí, sí, ya. Si fuera tu posición, si fuera la mía, quizás haríamos esto, abdicar, iniciar al puesto, porque sencillamente si no puedes hacer el trabajo por el que te has llamado, ¿para qué sigues? Yo sí pienso que la Comisión, en los últimos tiempos, valiéndose de hecho el pretexto, se ha dedicado únicamente y exclusivamente a trabajar la parte que tiene que ver con la carnetización de los locutores. Que no es que esté mal, pero creo que se ha exagerado en ese sentido. Y decir en enero, por ejemplo, que sucedió, que iban a perseguir y que iban a llevar a la justicia a aquellos que no estén carnetizados, según fundaciones que saben mucho de la Constitución Dominicana, iban en contra de la Constitución. Yo creo que esta es solamente una parte, que no debe ser el gran trabajo de la Comisión, y que si tú entiendes que no puedes llevarlo, debes aplicar, dimitir. Pero cada quien, tú sabes, yo no me puedo meter en eso. Perfecto. Bueno, pues. Gracias, Samir. Te agradecemos muchísimo tu colaboración. Te mandamos un abrazo bien grande y gracias por hacer, bueno, hoy de Noticias 50-50, mucho más interesante con todo tu conocimiento. Así que gracias, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. La libertad de expresión ante todo. Siempre estaré abanderado de eso, pero siempre... Dentro del marco del respeto. Y dentro del marco del respeto. Gracias, Samir. Un abrazo. Gracias, Samir. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, amigos. Luego vamos a continuar con mucho más ya para, bueno, terminar de tratar este tema dentro de lo que acaba, porque este tema se puede tratar por días. No, y no se acaba, no se acaba. Y si nos ponemos a buscar los temas que estamos, de los que estamos hablando, tenemos que echarnos días y días. Y cuidado. Así que vámonos a una pausa, luego continuamos con más en Noticias 50-50.